Yo, soy yo Me preguntaba si después de tantos años Tú y yo nos reuniremos Oh no Dicen que el tiempo cura todo Pero no es mi situación Aló, puedes oírme Sigo soñando en California Con lo que solíamos ser Éramos libres Y hoy Ya olvidé lo que sentí Antes de tener todo a mí